El impuesto a la herencia tiene cinco problemas. Tiene un problema de índole moral, tiene un problema de índole de eficiencia asignativa, tiene un problema dinámico, tiene un problema de, si vos querés, de orden tributario y tiene un problema ideológico. Entonces, vamos uno por uno, porque esto, digo, creo que va a ser... Digo, está bueno tener el espacio para poder contar estas cosas. Por ejemplo, vamos a la cuestión moral. Primer punto, ¿qué es la herencia? La herencia es un regalo post-mortem. Si es un regalo, la pregunta es, cuando yo, supongamos que te voy a hacer un regalo, la pregunta es, yo ese dinero con el que lo estoy haciendo, ¿yo me lo gané lícitamente? Si yo me gané lícitamente el dinero, yo tengo que poder disponer de mi dinero como a mí se me dé la gana. O sea, yo puedo decir, regalarte algo hoy, mañana, pasado, o cuando se me dé la gana, o que sea, digamos, después de muerto. Pero, entonces, el problema es, yo me gané ese dinero honestamente, yo tengo que poder disponer de ese dinero como a mí se me dé la gana, y lo que está diciendo el Estado, no, vos no vas a poder disponer del dinero como se te dé la gana, lo vas a disponer como yo quiera. O sea, con lo cual, digamos, lo primero que tenés es un problema de índole moral, porque te están quitando tu dinero, ¿sí? Por el cual, digamos, vos trabajaste y por el cual vos te esforzaste, y entonces, y no te dejan disponer del fruto de tu trabajo, lo cual es una inmoralidad. ¿Y no es democracia? La democracia es otro problema más complicado todavía, pero, porque, a ver, porque podría pasar también que se, a ver, yo el otro día lo dije en la Cámara de Diputados, a ver, se juntan cuatro lobos y una gallina a votar, que cenan esta noche, ey, digo, pierde la gallina, ¿no? Así que, digo, yo no lo pondría en esos términos. Pero después, por ejemplo, tenés una cuestión de eficiencia asignativa. Es decir, ese dinero que a vos te están sacando por la fuerza, primero, digamos, a nadie le gusta que lo estén violentando, o sea, a nadie le gusta que lo roben, a nadie le gusta que, digamos, lo que se ganó trabajando se lo roben. O sea, con lo cual, eso ya te genera un daño emocional, con lo cual, tu nivel de bienestar es peor, aun cuando ese dinero te volviera. Ahora, el problema es que, justamente, lo van a gastar en algo que no era lo que vos precisamente querías. Cuando pasa eso, quiere decir que los recursos, en lugar de ir a donde vos estabas planeando que fueran, están yendo a otro lugar. Cuando vos haces eso, estás afectando la estructura de gastos, la estructura de ahorro, la estructura de inversión, por lo tanto, estás mal asignando los recursos. Y, por lo tanto, digamos, la economía funciona peor. O sea, eso, con lo cual se produce un daño. Después, cuando deciden qué van a gastar, jamás lo hacen eficientemente. Porque, en realidad, mira, Friedman decía, hay cuatro formas de gastar. Podés gastar tu dinero, o el de otros, en vos o en otros. ¿Cuál es la mejor forma? Y gastar tu dinero en vos mismo. ¿Por qué? Porque vos sabés cuánto te costó ganarlo y vos sabés en qué la querés gastar. Ahora, por ejemplo, podés gastarlo, tu dinero, en otros. Es cuando haces un regalo, tratás de quedar bien con lo menos posible, digo, que minimizás el costo. O cuando gastás la plata de otro en vos, o sea, despilfarrás, obviamente. Claro, obviamente perdés el sentido común. Exacto. ¿Cuál es la peor de todas? Gastar el dinero de otros en otros. ¿Qué es lo que hace el Estado? Por lo tanto, siempre lo hace mal. Después está el problema de la corrupción. Digo, como decía Bastián, la porosa mano de los políticos. Una cosa entra por acá y cuando llega de este lado, llega mucho menos. Lo que nunca se vivió. Exacto. Y después tenés otros problemas que también son muy graves. Por ejemplo, el problema dinámico. Ahí tenés dos problemas. Porque si yo estoy castigando la herencia, en el fondo estoy castigando la riqueza, y la riqueza en realidad es la acumulación de ahorro. Si yo castigo la acumulación de ahorro, no tengo con qué financiar la inversión. Si yo no invierto, yo no acumulo capital. Si no sube el capital per cápita, la productividad no sube y por ende los salarios reales se hacen más bajos y por ende son más pobres. Y además la pregunta es, ¿qué sentido tiene que te esfuerces si el Estado te va a robar la plata? Y no trabajás. Entonces, vendés que genera, no solo el problema... Es un círculo vicioso. Exacto. Porque no solo que castiga a lo que estás generando hoy de vista al futuro, porque complica el ahorro y por ende penaliza la inversión y todo lo que describimos antes, sino que además decís, che, ¿tiene sentido que yo trabaje? Y decís que no.